No existe ningún bono de 50.000 tiras. Lo que en el Congreso Nacional se ha hecho siempre es que se da una subvención para que se puedan dar canastas a las madres y al día de la madre y que los diputados puedan compartir en diferentes partes del país. ¿Cómo funciona? Le explico. Si hay un fondo X, se le da a Banasupro, Banasupro con ese fondo, confecciona canastas y estas canastas se le entregan a las madres en diferentes partes del país. Yo a eso no me voy a oponer. Hay gente que si no se hace eso, para el día de la madre, nadie lo va a celebrar. No van a tener ningún tipo de celebración ni van a recibir nada. Yo si estoy de acuerdo con los diputados, pueden hacer eso. Además, la Constitución no faculta la ley orgánica y el reglamento que nosotros hemos aprobado para hacer eso. Bueno, siempre surgen estos elementos que bono, y usted dice, no es bono, es subsidio, es subvención. Así es. Es que bono es cuando usted le da algo a alguien para que se lo gaste como quiera. Y no es subvención, no. Hay que hacer una liquidación, hay que hacer un informe, hay que hacer un reporte. Además, es habitable. Un bono no. No es cuando usted le da dinero a alguien para que se lo lleve y ni siquiera comer lo que quiera.